Para que una tradición se mantenga, tiene que pasar de generación en generación y en algún momento los jóvenes tienen que apropiarse de ella. Estamos en las criollas de Cardal. Hay fiesta en el pago. Todos los primeros de mayo, la localidad de Cardal se reúne para celebrar este día con las criollas de Cardal. Los anfitriones en esta celebración son los más jóvenes de la localidad que se preparan para recibir al público de todo el departamento que se acerca a disfrutar en familia de una jornada que tiene jineteadas, chanchón jabonado, el tradicional desfile gauchesco y a la noche se baila al ritmo de los espectáculos musicales. Villa Cardal se encuentra en la zona suroeste del departamento de Florida, sobre la ruta 77 y junto a la línea del ferrocarril que une Montevideo con Rivera. A 80 kilómetros de Montevideo y a 39 de la capital departamental de Florida se encuentra esta villa donde actualmente viven unas 1.300 personas. ¿Es cierto que Cardal no tiene una fundación hecha y derecha? Cierto, sí. A los datos que nosotros hemos llegado, es un dato que hay de un señor que hacía un corretaje a una casa de un molino granelero que había en Durazno, que tenía una sucursal acá en la zona, en la época que se trabajaba el grano acá en la zona de Cardal. Este señor, en su juventud, tenía una novia en Cardal. En cierto momento lo invitaron a un cumpleaños de un abuelo de esta novia. Y bueno, se pusieron a revolver en un baúl. En ese baúl encuentran una fotografía en la cual está tomada la estación de ferrocarril y al fondo el molino granelero, y en el cual al dorso la fotografía decía marzo de 1924, cuando Cardal tenía 50 años. Más a futuro después se fijó la fecha de 1900, pero más bien la fecha de 1900 fue cuando se hizo el primer amanzanamiento de Cardal, que el escribano José Rossi compró todos los predios en el entorno donde estaba la estación de ferrocarril, y bueno, hizo las divisiones y ahí se empezó a establecer nuestro pueblo. Por lo que me decís, entonces en el comienzo había un molino y se trabajaba con granos. ¿Cómo llega la producción lechera? La producción lechera en sí fue introducida por los vascos. Los primeros inmigrantes que empezaron a llegar a esta zona fueron italianos. Después de los italianos, ya cercano a 1920, empezaron a establecerse los vascos, los cuales introdujeron la parte lechera de la zona. En el caso de los italianos, cuando llegan acá algunos de estos inmigrantes venían porque ya algunos que estaban establecidos acá le informaban a ellos, le hacían llegar a Italia, no sé de con qué medios, de que acá habían tierras muy productivas para el agro, que era la fortaleza del italiano. Indudablemente los vascos cuando llegaron, por algo llegaron sabiendo eso. Y bueno, a la vista hoy está que uno recorre todo el entorno de lo que es Cardal, 25 de agosto y 25 de mayo, Mendoza, y se ve mucho verde. O sea que los vascos tuvieron una visión de aquella, ¿no? Porque ahora son la capital de la cuenca directamente. Claro, claro. Sí, en realidad acá en esta zona es donde sale la mayor producción lechera. Según los datos andan en el entorno de los 700, 800 o 900 mil litros de leche diarios. El departamento de Florida comparte la principal cuenca lechera con su eje en Cardal y su ruta de la leche, pero también un festejo tradicionalista los primeros de mayo con criollas en tres puntos del departamento. Primero de mayo, y hay tres criollas en distintos puntos de Florida. Muy cercanos. Claro, y se trata de armar un circuito o en realidad no estaría mejor que se repartieran el tiempo para hacer movimientos distintos. ¿Cómo se interactúa con todo eso? Tenemos un consejo consultivo que tratamos de armar un calendario de eventos de todo el año y de poder seriarlo. Pero en el caso del primero de mayo, bueno, hay más de un grupo en todo el departamento que lo hacen, o en algunos casos por razones de beneficio, para distintas instituciones como este caso, o una tradicional de Costa del Área o una nueva en la asociación rural. Yo te diría que hoy en Florida prácticamente entre las tres criollas pasamos las 10.000 personas. Hay mucha gente que sigue esto de la tradición. Bueno, digo, normalmente si hay fiestas sobre el entorno de la ciudad de Florida, imaginen que la parte de Dimitrofe de San José, digo, que hay muchos pueblos en la cercanía acá. Estamos hablando en un entorno de 30 kilómetros, bien hacia acá. Hay mucha gente que llega de 20 kilómetros, 25 kilómetros a caballo acá. Digo, acá hay gente que está llegando desde el viernes a este lugar y están acampados en la concentración. Imaginó lo que es, ¿no? Digo, yo nunca he andado a caballo, no sé lo que es, pero no debe ser nada fácil. Desde hace tres años, la fiesta es organizada por la parcería Amistad y Tradición y el Club 19 de Abril. Un desfile gauchesco, encabezado por la parcería Anfitriona, nuclea parcerías de varios puntos del país que vienen a celebrar esta fecha tan especial. ¿Puede ser que esta fiesta es hija de otra fiesta que se hace de hace más tiempo acá en Cardal? Bueno, sí, esto ha surgido a través de gente acá del pueblo que a través de la tradición creó estas parcerías y bueno, se empezaron a hacer estas fiestas en este predio acá, muy lindo, acá de la escuela número 24. Y bueno, eso se fue combinando con lo que ha sido la fiesta de la leche. De esa misma experiencia de la leche surge también esta idea de hacer los festivales en la fecha del primero de mayo, fecha muy significativa, donde hay mucha gente disponible o dispuesta a salir. Y bueno, en el entorno de la zona no había una actividad similar. Y bueno, entonces con muy buen tino los organizadores, tanto la parte de la parcería como el Club 19 de Abril y otras instituciones también, como sureños de Baby Food, que están ahí haciendo las tortas fritas, se aunan para hacer este festival de mayo. Y bueno, de esa forma es que está funcionando esto desde hace unos cuantos años atrás. Ya había una fiesta en el pueblo, ¿por qué tuvieron ganas de armar una más? Y bueno, acá en el pueblo estas fiestas son medio tradicionales, ya hace muchos años y las pocas veces hacen festivales cuando se mueve el pueblo, vamos a decir. Entonces una fiesta medio como que nos incentivó a hacer otra y hace tres años ya venimos haciendo dos fiestas acá. El perfil de esta fiesta, me dijeron por lo menos desde la organización, son más jóvenes, ¿no? Sí. Hay una comisión que son más veteranos, que es la que hace por lo general la fiesta de leche, y nosotros que somos más jóvenes hacemos el primero de mayo. Algunas personas mismo acá me decían que les llamó la atención como, siendo esta una zona que no es tan fuerte la presencia de gente vinculada a tareas gauchescas y demás, ustedes han armado parcerías y defienden la traición. ¿De dónde les llega a ustedes esa influencia o ese gusto? Y eso, yo qué sé, todo más o menos de chico, por nuestros padres o por alguna cosa, ya nos llevaban a otra fiesta y medio como que viene ya de generación para atrás, que nos gusta de hecho. La camaradería es algo que caracteriza a estas fiestas criollas tradicionalistas. Así, entre asado con cuero, chorizo y alguna torta frita, se comparte un momento entre amigos y familia. Más allá del club, ustedes como organizadores y demás, destinan una parte de los fondos, o casi todos los fondos a distintas causas benéficas y ayudar a empujar un poquito al pueblo, ¿no? Claro, es decir, nosotros, es decir, las instituciones que trabajan en la localidad son todas instituciones con fines de lucro, ¿no? Son instituciones que van para fines sociales. El Club XIX brinda un servicio social, un servicio deportivo, tiene su club de fútbol, que milita en la Liga de Florida. Es decir, tiene un muy buen local social donde se realizan distintos eventos, es decir, todo tipo de eventos sociales de Cardal van a estar ahí como cumpleaños, casamiento, de cuánta gente lo ha festejado ahí. Y bueno, y eso es un poco lo que surge. Después Sureños, es una institución de fútbol infantil. Le da también la oportunidad a los chiquilines, más que jugar al fútbol, sino de confraternizar entre todos los niños de la localidad. Y bueno, son todas, la verdad, actividades loables. Y bueno, por eso es que tiene el apoyo del pueblo cada vez que se hacen este tipo de cosas, ¿no? Casi todas las instituciones tienen pedido, pero nosotros priorizamos las cosas más... que creemos que para nosotros son más necesarias. Lógico que a veces no podemos equivocarnos, que no sean, pero nosotros intentamos focalizarnos en lo más importante para el pueblo, vamos a decir. Y me han dicho que a veces incluso la colaboración es personal. Si una persona precisa una intervención, si precisa lentes, ustedes también buscan la manera de apoyar económicamente. Nosotros todos, la idea de nosotros es recaudar y dejar guardado, porque si surge algún imprevisto, por ejemplo hace tiempo que un hombre se cayó de un techo ahí, y en ese momento no teníamos para colaborar con él, pero la idea de nosotros es que si pasa ahora, poder colaborar con las personas acá del pueblo, porque nosotros acá no tenemos beneficio propio, esto queda en un fondo nada más. ¿Cuál es la estructura de la parcería? Nosotros somos más bien un grupo de amigos, ¿no? Por eso de ahí salió el nombre de la mitad de tradición. Entonces está, y ahí más o menos como que nosotros entre todos la vamos remando, no tenemos uno que vos digas, bueno, aquel es el presidente. Todos tenemos la misma decisión, somos cinco y todos tenemos la misma decisión. Para hacer cualquier cosa que hagamos acá, tenemos que estar los cinco de acuerdo. Estamos hablando de tradición, al mismo tiempo esto lo organizan los más jóvenes, por lo que me decían. Exactamente. ¿Eso qué generan ustedes? Esto genera el orgullo de que hay chiquilines que mantienen eso vigente, más allá de que acá no sea una zona tradicionalista, porque acá al decirte de la producción lechera no es lo mismo que donde está la producción agropecuaria, del ganado, de carne o la narca, hay más la parte de la tradición en sí, del trabajo. O hauchesco. O hauchesco. Pero, ¿qué pasa? Que esto también está, yo creo que está prendido a las raíces de los gurises, de ver lo que es la tradición del Uruguay, mirar hacia la historia y ver que el gaucho fue el procursor de esta patria. Y bueno, y reverenciar al gaucho y darle esa oportunidad de realzarlo en la historia y en el presente, creo que eso es lo que lo ha llevado a formar estas cosas y participar activamente. Y la verdad que es un orgullo para Cardal que gente como tan joven y de distintas actividades, porque ahí tenemos estudiantes de facultad, tenemos gente de la agropecuaria, gente que trabaja como empleado y bueno, todos ahí se conjuntaron para formar esto que realmente es precioso para un pueblo tan chico como Cardal. ¿Usted es de origen maragato, pero es medio cardalense de adopción, es una cosa así? Sí, soy de San José, pero estoy en Cardal. ¿Y qué lo trajo de allá para acá? Ah, el trabajo. ¿A qué se le ha dedicado? Ah, sí, a los Tampos. Esta no parece ser una zona con mucha presencia gauchesca, ¿no? No, muy poco. ¿Y usted es medio una excepción en todo eso? Yo salí a caballo a los 14 años a trabajar y siempre andaba así. Yo no sé andar ni en bicicleta, ni en moto, ni en auto, ni en nada. Yo siempre así. Cuando usted ve en una zona donde, como decíamos recién, ¿no? Zona de poco gauchaje, digamos, y ve que los jóvenes empiezan a retomar la traición y organizan estas actividades, ¿qué cree que es lo que le atrajo a ellos para que quieran hacer esto? Y ve de los padres y ven los animales y les empieza a gustar. ¿Le piden consejos, son de conversar con usted? Sí, sí. ¿Se siente medio como un director técnico de fútbol pasando, organizando la jugada? Sí. Como se presenta entonces allí, están intentando enseñar a un bárbaro por los campereas, de una manera y de otra los palinqueros, la gente a pie, los compañeros de jinete. Por ahí lo estamos viendo y usted me dirá, Miguel Díaz. Hay campana, Miguel Díaz. Bueno, no, 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 no. Venga, solta luz. Está todo solo. Corte de rienda. No está atravesado. Alcimón no vi. Ataje carajo, ataje carajo que va a peselar Que diablo el coquiño Que perro por fío Anda revolviendo Todito el baño Seguro es el rastro del zorro Que en el gallinero se nos ha ganado Económico pastor del carqueja se ha abrazado La bolsa del lengua afuera va a costar buena la la Y el canal aportura viene cerca la canela Hay que apretar el rojo de la mano La bolsa entonces como le decíamos Y cumplió su monta Esteban de la Rosa Una batalla tremenda, tremenda Un espectáculo lindo, lindo, lindo Presentó entonces como le decíamos Esteban de la Rosa Esteban de la Rosa se va Entonces se va Va a montar el caballo Al mismo novillo lo sacó apurado Ataje carajo, ataje carajo que va a peselar Que va a peselar Que va a peselar La localidad de Cardal es conocida también por ser un punto turístico del suroeste de nuestro país Con una propuesta sumamente diversa El que llega en busca de turismo agropecuario Encontrará en Cardal la capital de la Cuenca Lechera y la Ruta de la Leche Que une ese pueblo con otras localidades del departamento Y su fiesta de la leche en octubre Los que van en busca de un turismo más tradicionalista Encuentran las criollas de los primeros de mayo Los que buscan un turismo más histórico La famosa Capilla Fenocchi Y los que buscan un turismo educativo El lugar donde nació el Plan Ceibal Alculo que para una intendencia este tipo de eventos Deben representar un movimiento turístico y económico Es un movimiento turístico territorial Porque de alguna manera es el orgullo local Que de un pueblo y de una zona Como aquí en la Cuenca Lechera Y especialmente en Cardal, capital de la Cuenca Lechera Muestra todos sus valores tradicionales Pero a su vez se le agrega los otros aspectos Y ahí vamos a lo económico turístico Que genera lo que nosotros decimos Un pequeño proceso de desarrollo local Y que eso es importante ¿Y está mensurado de alguna manera? ¿Está calculada la cantidad de gente que se mueve? ¿Está calculado cuánto es el movimiento económico? ¿O las cifras varían mucho de año a año? Yo te diría que va increciendo Porque esto es un turismo alternativo e interno Alternativo al suelo y playa Te lo quiero decir Claro, sí, totalmente Y a lo típico de termas Es un turismo interno del casi Uruguay Profundo Por lo más que estamos a una hora de Montevideo en esta zona Estamos muy cerca Pero ya aquí se viven las tradiciones Parte de esas tradiciones del Uruguay Profundo Y esas historias Hay una capilla acá que tiene toda una historia Que vincula con gente de la zona Y que, bueno Los locales la quieren como una cuestión emblemática de Cardall ¿Cómo es la historia? Sí, es una historia que arranca allá por Gróndola, Italia Por 1870 y poco En el cual un matrimonio emigra a Uruguay Seducido también por ciertos parientes que estaban en la zona Informándole que las tierras eran muy bondadosas acá Y bueno Y emigraron a armar la América Tuvieron la posibilidad con sus ahorros de comprar dos etarias En la cual empezaron a producir Bueno, y esta familia después de estar fortalecida Venía con tres hijas italianas nacidas Nacieron cinco hijas más acá en Uruguay Bueno, y a finales de 1890 En esta zona se desata una epidemia de histeria En la cual esta familia Sufre las consecuencias De que se ha tocado por esta epidemia En la cual pierden cuatro hijas Don Pedro Fenoci ¿Cómo se da el sentido, no? Y bueno, en el cual impulsado por su señora Esposa, doña Teresa Marioni Construyen una pequeña capilla Por amor a sus hijas En el lugar que habían estado enterradas, ¿no? Y bueno, y de ahí en más Como no existía una capilla acá en la zona Mucha gente limítrofe del departamento Canelones De San José Los Viernes Santos Visitaban este lugar Y ofició como capilla En esa capilla se bautizaron Tomaron comuniones No tengo datos que se hayan casado Pero sí que la gente que se casaba Se casaba en los ranchos Llevaba todo el equipamiento de la capilla Para el rancho La armaban en el rancho de la capilla Después que se casaban La volvían a reintegrar Y bueno, y de ahí en más El 27 de marzo se cumplió los 125 años La construcción de esta capilla La gente la sigue visitando ¿Cuándo aparece el plan Ceibal? ¿En quién impacta más? ¿En los alumnos o en los docentes? En mí Te lo puedo decir Había en las otras maestras No tanto Pero en mí sí Fue un impacto impresionante Yo tenía 25 años de trabajo En ese momento En el 2007 Y yo decía que no iba a poder Con eso Que no iba a poder Que no, no, no Como que la herramienta Te iba a pasar por arriba Que me pasaba por arriba Y bueno Y hasta te digo Me fui al VPS Porque salió como chiste Pero es real Que fui al VPS A averiguar Si me jubilaba Con cuánto me jubilaba Y no sé cuánto Entonces Está Era una vagatela Tenía que seguir trabajando Entonces Mi hija Dice Mamá Has hecho todo Por la enseñanza Me dijo un domingo Dice Y te has adaptado A todos los cambios No puedo creer Que no puedas con esto Como que me hizo un clic En la cabeza Me desafió Me desafió Y bueno Y ahí andamos En eso andamos Pero creo que impactó más En nosotros Que en los niños Los niños enseguida Se pusieron súper contentos La verdad que sí ¿Funciona como una herramienta Casi de uso familiar? Después tú ves que por ejemplo Los niños averigüen cosas Que quieran saber sus padres O los abuelos Sí, sí Es de la familia ¿Sirve para la escuela Tener la criolla al lado Como un insumo estudiantil? ¿Sabés lo que pasa? Que la escuela Es el centro Acá en la localidad Como todo pueblo Toda villa Digo acá Es el centro Entonces nosotros Precisamos algo Y la comunidad Toda nos responde En este caso Es al revés La comunidad Precisaba un terreno Para hacer la criolla Y la escuela Colabora con la comunidad Precediendo el terreno ¿Viste? Es como un intercambio Que se hace Y después ellos de repente De lo recaudado Que hacen obras ¿Colaboran en algo con la escuela? Ah, siempre La gente acá En la comunidad Siempre está colaborando Permanentemente Ya te digo Nosotros precisamos algo Y pegamos un grito Y ya tenemos la colaboración 33 años en la escuela Me imagino que Sí, en la escuela La barra que está armando La criolla Sí Fueron mis alumnos Sí Fueron mis alumnos Y ahora le da orgullo ¿Qué le genera ver Que fueron los gurises Que te diga Y los formó Ahora están llevando adelante Emprendimientos propios Sí, me encanta Yo siempre les doy para adelante Todos esos emprendimientos Que hacen los chiquirines Porque uno los vio así Crecer Pasar por la escuela Pasar por el liceo Y sí Para mí es un orgullo Las criollas de Cardal Tienen también Una actividad Que involucra A los más pequeños Aunque también A algún grande Que se quiere sumar La corrida Del chancho enjabonado Vamos, vamos, vamos Corra, agarre Vamos, Martín Vamos, Martín Vamos, Martín Vamos, vamos Nos quedamos sin lechón Nos quedamos sin lechón Y ahora Los guaritos Me dejamos todo el reloj A tu rico 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 ¿Por qué acá se mantiene Tanto la tradición Y se defiende tanto Una identidad nacional Por decirlo de alguna forma Y mirá Yo te digo Que hay cosas Que marcan La identidad nacional Que están desparramadas Por todas partes del Uruguay A veces tenemos la suerte Que hay jóvenes Jóvenes Este Que reúnen A esos otros Jóvenes Que andan dispersos En el Uruguay Y en cierto centro Organizan estas cosas De tradición Y año a año Van fortaleciendo más Digo A veces muchos de ellos Quizás no entienden Nuestra historia Pero quizás En la sangre de ellos Tienen parte De las raíces Nuestras Y hacen De que De que se junten Cada tanto tiempo Digo En este caso En Cardal Se juntan dos veces Por año Y cada vez Que se juntan Se van sumando Cada vez más jóvenes A estas tradiciones También aparte De la gente Que viene de afuera También es un reencuentro De los cardalenses Que están dispersos Por todo el Uruguay Incluso Gente que está en el exterior Que también Reserva esa fecha De repente es un trabajo Para volver A su patria chica Y bueno Y compartir con la familia Y compartir con los amigos Realmente Durante esos días Nos hemos reencontrado Con amigos O compañeros De la escuela Yo soy nacido Y criado acá Que a veces Ni nos acordábamos Que existían Y sin embargo Nos encontrábamos Con ese abrazo De reencuentro Que la verdad Que es emocionante A medida Que va bajando el sol Algunos de los locatarios Y vecinos de la zona Se preparan Para ir a sus casas Otros Se quedan A disfrutar De la música Bailar Y compartir Un momento más Entre amigos Che ¿Qué los trajo por acá? Vos sos del pueblo ¿No? Sí ¿Y cuál es el gusto Que tiene uno Por este tipo de festivales? No, porque siempre Se hace acá en el pueblo Y a uno le gustan Somos de campo Y nos gustan los caballos Y siempre venimos Y es una forma De poder entretenerse Y encontrar algo Para hacer Aparte Primero de mayo Hoy que no hay nada Está todo cerrado Para venir a entretenerse Con amigos acá ¿Y a vos qué te trajo hasta acá? Nada Yo como juego al pueblo acá Vengo por mis amigos Y a estar con mis amigos Nomás ¿Pero vos no vivís acá? No, no Yo vengo de 25 de agosto ¿Y en 25 de agosto Hoy no había nada? No, no No hay nada Nunca en 25 de agosto Y acá ¿Y qué les gustó De hoy O qué fue lo que Lo que hoy se está Esto fue el punto alto Lo que estuvo más bueno Para mí la corría El chancho ¿La corría el chancho Fue más divertido? La corría un compañero de equipo Y por eso te la ganó ¿Y después qué se hace Con ese chancho? ¿Se come el trigo? Y vamos a conocer Una comida hoy ¿Hoy mismo? Hoy mismo la vamos a hacer Buen provecho Gracias Esta noche hay bailes en el pueblo Y ya se preparan los fiesteros Una buena previa con la barra Que sale pa'l baile entusiasmada Esta noche vamos a bailar Algún trago vamos a tomar Paradita sola en la pista Ya la divisé con su sonrisa Despacito nos vamos arrimando Suavecito le voy susurrando Hoy conmigo tú vas a bailar Mi pasito a ti te va a gustar Es así Baile del interior Pasito dos y uno Al ritmo de la canción Me brota la pasión Se escapa el corazón Cuando mi pareja se requebra con sabor Es así Baile del interior Pasito dos y uno Al ritmo de la canción Me brota la pasión Se escapa el corazón Cuando con la dupla canciona Las criollas de Cardal representan la juventud Apropiándose de una de las tradiciones Que vienen de generaciones anteriores Es una fiesta nueva Con espíritu de crecimiento Y si esas ganas de crecer se concretan Ya vendrán nuevas generaciones Que tomarán esta fiesta como ejemplo Y seguirán pasando el legado de la tradición A los que están por venir Dejamos atrás Cardal Sus jóvenes y su tradición Nos vemos en un próximo Pago Donde haya fiesta Música 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 Música